Que todos nos pasemos bien y que sea muy bonito para el pueblo. Hola, soy Elena Gómez, tengo 17 años, estoy estudiando segundo de bachillerato de ciencias en el IES Gaya y me gusta tocar la guitarra, bailar y leer. Yo salí de Dama Infantil en el 2006 y sabían que me hacía mucha ilusión y me llamaron y pues repetí. Mi acto favorito es el pregón, porque es el primer día y me gusta. Pasármelo bien y disfrutar con todas mis compañeras y que el pueblo también disfrute de las fiestas. Hola, me llamo Judith Fernando Martínez, tengo 24 años, estudio títulos superiores de música en la especialidad de interpretación y a la vez lo compagino con la especialidad de pedagogía. Mis adicciones son José, ir al cine y estar con los amigos. Pues al cargo llegué un poco por méritos propios, porque yo es algo que me hacía muchísima ilusión desde hace la tira de años y ya dije, mamá, quiero salir de Dama. Y busqué gente de la comisión y conseguí que saliésemos las dos juntitas. Mi acto favorito quizás es la entrada de reinas, porque es un acto que yo lo he vivido siempre desde atrás. Yo he salido siempre tocando y yo me plantaba delante de la carroza viendo cómo la subían y a mí eso me hacía una ilusión tremenda. Como deseo para estas fiestas, un poco lo que dicen mis compañeras, que el pueblo disfrute de nosotras y nosotras podamos disfrutar del pueblo y sus fiestas. Hola, me llamo Laura Ferrando Martínez, tengo 19 años, soy estudiante de arquitectura de la Universidad de Alicante y mis aficiones son la música, que toca el flauto de la becerra y el piano, alemán de leer, ver series, escuchar música y todo, y los animales, sobre todo. Pues mi hermano una tarde llegó y me dijo, vamos a salir de Damas. Y yo al principio dije que va a ser mucho follón y todo, me hacía mucha ilusión. Y al final dije, venga, hay que echar para adelante y como se pueda y al final salimos de Damas. Yo creo que la ofrenda porque es un acto muy emotivo, igual que la procesión. Pues que sea inolvidable el año, que es una vez que se vive y que todo el mundo se pasa genial. Hola, yo me llamo Marina Lozano, tengo 22 años y estudio un módulo superior para poder entrar otra vez a la universidad, además de francés y alemán. Mis aficiones son la música, toco el violín, además, el cine y ver series, me gusta mucho. Bueno, pues yo conocía...